Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serían contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?